¡Bienvenidos al Profetito! Ya hemos comprado regalos a mi mujer Ahora nos vamos al otro centro comercial a dar unos regalitos para los niños Ahora os enseño que es lo que han elegido para regalar a los niños Aquí un peluche de Winnie the Pooh Ya tenemos como siete Un pescadito Una serpiente Un lagarto Un cerdito No, la paca no La pobe esponja Y... un cochecito Dame, 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 dame Va, hazlo directo Lo vamos a meter aquí, mira, aquí hay jugueticos, ¿no ves? O sea, ahí va a estar el nuestro O sea, ahí va a estar el nuestro A la... Yo no... me haría dado plástico y yo sí Bueno, pues no pasa nada Bueno, por eso Bueno, por eso Lo leíis vosotros porque yo no tengo ganas de leer Jejeje Bueno, mi amor Pues aquí es donde está para no leer pero hoy no hay nadie Mira que guay La máquina de... de futuro Y... vamos a preguntar ahí ver lo que hay que hacer para poder entrar en esa máquina Pues ahí en el atrapamoscas ese abren, ahora han cerrado, ahora mismo acaban de cerrar y a las 5 vuelven a abrir Por lo mejor a la tarde venimos y hay tickets de descuentos hay dinero y el que más dinero coja el que más dinero coja es el que gana que luego a la noche hacen el concurso ese y el que más dinero vaya cogido es el que gana así que a la tarde a las 5 y no pasa nada venimos y participamos ahí con los niños a ver si ganan algo que no creo, pero bueno por intentar que no quede Hola cositas bonitas por aquí estoy yo con la carita hace un momento estaba durmiendo pero he cogido la cámara y parece que se ha sueltado estamos mirando una peli de terror aquí tumbados en el sofá nos tendríamos que ir a al centro comercial pues no sé si iremos porque tengo una pereza que flipas aquí estamos fuertes me ha hecho peso me ha hecho pesa me ha hecho pesa voy haciendo de costillitas y ya están a gusto los gana tío hola ay gracias no sé cómo se llama la peli pero está guay No digas su nombre, vamos. No digas su nombre, si os gusta la película de miedo, está bien. Para que no tiene mucho volumen y no nos enteramos mucho de la película, por lo menos yo. Pero bien, está chula. No sé, tiene una manía de chuparme la boca la perra esta. Hola cositas, pues ya hemos visto la peli, está chula. Y vamos a cenar una tortilla de patatas, estamos en modo económico, no tenemos ganas de gastarnos dinero. Y todo lo que haya por la nevera, vamos a ir repiñando porque si no las cosas se ponen malas y no se gastan. Y vamos repiñando. Y mañana lunes, pues ya compremos algo, ¿sabes? Y vamos a hacer una tortillita de patatas, que es lo más clásico que hay aquí. Lo más, unas cosas más económicas y que van súper bien. Yo ya he pelado las patatas y para acompañar, mira, aquí tengo los huevos. Todos estos huevos. Y para acompañar, voy a hacer una ioli, que ya tengo el mortero preparado. La yema, no sé si es la yema o la clara, no sé. Los rojitos del huevo, vamos. Los rojitos del huevo, pues eso. Para hacer una salsita de ioli. Qué pelos. Y eso. Y vamos a cenar. Y no hay muchas cosas que grabar. Quería ir al centro comercial para grabar esos de los tickets y todo eso. Eso, los descuentos esos. Pero no tengo ganas. Me he emperrado. He puesto una peli y me he emperrado. Me he emperrado. No tengo ganas de salir. Así que, que nada. Voy a hacer la cena. Es pronto, son las 7. Pues ya voy a hacer la cena. Vamos a cenar. Y a lo mejor vemos otra peli y nos vamos a dormir. Porque es que no tengo ganas de salir de casa. No hace mucho frío, pero no tengo ganas. Mira. No tengo ganas. Y aquí, a ver, sé lo que ha pasado. Mira. El gatito este gordito, que es el más gordito que tenemos, se ha quemado una patita. Y tú ya es como. Pues estaba haciendo yo la comida y eso que cojo la sartén, la llevo aquí. Y ¿qué hace? Salta y pone la patita aquí. ¡Pam! Y ha hecho. Y se ha ido corriendo para allá. ¡Chum! Porque se ha quemado la pata, yo. ¡Madre mía! El gatito. Y nada, no, no tiene nada. Le hemos mirado la patita. No tiene nada. Se está chupando. No tiene nada. Si hubiera tenido algo, pues le habríamos puesto crema o algo. Pero no, no cogea y le hemos mirado la pata y no tiene nada. Eso es un susto que se ha pegado. Menos mal, que ha sido rápido. Ya, a ver. Camina y todo y corre y trota. Mira el gordito. La gordita. Y está bien. No tiene nada en la patita. ¿A qué no, Minnie? Aquí no tiene nada en la patita. Es la más cariñosa de todas, ¿eh? A ver si me deja mirar. No, me deja mirar. A ver, podéis ver. No tiene nada. Tiene pelitos. Y la otra. También tiene pelitos. También le hemos mirado las de atrás, pero tampoco. Ha sido la de delante, que le he visto yo. Yo, ¡no! Es que no me ha dado tiempo a reaccionar. Ha saltado y yo, ¡madre mía! Y aquí, los flacuchos estos se están comiendo. Están flacuchos porque... Bueno, flacuchos no están. Los flacuchos estaban cuando me los encontré. Pero comparado a la gorda, esta. ¿Eh? Madre mía. Mira la. La Kiara, que es esta, la blanquita. Y la Tiffany. ¿Eh? Esta es la más antipática de todas, la Tiffany. Y la más rebelde. ¿Eh? Que siempre que puede, me hace unas escampas de grava que flipas. Me tira la grava por todos lados. Yo siempre que comen, cojo la comidita y se las vuelvo a echar ahí. Porque son unas cochinas. Que me tiran la comida al suelo. ¿Eh? No saben comer dentro del plato. Mira. Ya están rompiendo la casita. No sé si se ve. Mira. La están rompiendo toda. Mira. Igual que esto. Mira como está. Madre mía. Bueno. Está hecho para eso. Y. Y esto. Está así con un color raro. Porque la cochina esta. ¿Eh? La negrita esta. Me mea al recogedor. Y yo tengo dicho. A todos. Que cojan el recogedor. Y. Lo pongan aquí. Que lo pongan aquí. Ahí. Y que cierren la puerta. Porque. Ahí dentro teníamos la grava también. Y la liaba. Es verdad. Y eso pues. Voy a hacer la cena. Es mi primera vez que voy a hacer una tortilla de patatas. Y no tengo ni idea. Cómo me va a salir. A veremos. Si de eso. Si sale una de esta rosa. Os la enseño. Bueno. Salga como salga. Os la voy a enseñar. ¿Vale? Y así. Despediremos el vídeo. Y hasta el próximo vídeo. ¿Vale? Ahora volvemos enseguida. Y ahora volvemos enseguida. Y ahora en teoría es ahí, ¿no? Claro. Esto aquí. Muy bien. Claro. Va a ir aplastándolo todo bien ahí. A ver, quito el plato. Perfecto. Así que tu madre haces esto. ¿No? Claro. Se mueve. Lo mueve todo así. Claro. Para que las patatas también se vayan haciendo. Vamos a ver si le he liado o qué. Veremos que destroza de tortillas. Con eso aplastalo, aplastalo. ¿Cómo sí? Sí. Lo aplastándolo todo. Ahora cuando lo esté un poco más hecho, le vas dando la vuelta. Poco a poco. Tengo que ir moviendo a esto porque si no se me va a cortar. Si me corta. Ya no vale nada. Será peor. El daily oli. Hay que echar el aceite poco a poco y aquí hay que ir removiendo. Siempre en la misma dirección. Vamos a grabar cómo me quemo la mano en directo. Madre mía, señor. Qué miedo que tengo. Ole. 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 Mira qué tortillita. Uh. Me salía preciosa. Me acuerda, Diana. Uy, 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 uy. Uh. Ja, ja, ja. Chúpate esa. Ja. Uh. Cómete esa. Eh. Qué bonica. Maralío, eh. No me digas que no. Ese tú. Y un chef. Y un chef, tú. Yo, madre mía, que te me... Ja, ja, ja. Yo pensé que se me iba a partir toda la tortilla. Y voy y me sale de lujo. Ah, y lo bonito sabe lo que es, cositas. Mírame. Eh. Que no tenía aceite. Para freír las patatas. Ole, qué caro. No tenía aceite. Y menos mal que tenía margarina. Esta vez. A ver, a ver, la talidad. Margarina esta. De 500 años que he estado aquí. En la nevera. Está un poco seco. Pero está perfecta. ¿No es? ¿Qué pasa? Que esta nevera es de aire. Pero seca todo. Pero está perfecta. Y que he podido hacer las patatas. Gracias a eso. Porque este, el aceite de oliva, lo quiero para hacer el ajo aceite. ¿Vale? Me está saliendo bueno. Pues siempre le gasto un cacharrito de este de aceite. Para hacer la medida. Y la patata, bueno, ahí hay una suelta. Pero, que no, no pasa nada. Y esta es la de antes. Que me ha caído. La patata, ¿no ves? Y... Ya va a mí un poco a mí, así. Se vea todo a mí, ya. Y ahí. Es que la ley no tiene mucha experiencia grabando. ¿Eh, pero? Que tortillas, que malario, ¿eh? Ah, y buena seguro. Buena seguro. Bueno, ahí hay un fallo. A ver, que sale la puta... Ay. Oh, la puta patata. Ay, la patata, ¿no ves? No ves. Ah, ingredientes. Le hechao cebolla. Y patata. A la tortilla. Porque hay gente que... Uy, se me ha ido. Hay gente que no le pone cebolla. A mí me gusta con cebolla. Cada uno que la haga como quiera. ¿No? Claro, se puede hacer con cebolla o sin cebolla. Pero yo le he hecho cebolla. Me da un poco más interesante. Y se la hago yo más aún. Esta patata es rebelde, ¿eh? Esa patata está rebelde. Mira, mira. Pues, si le pone cebolla, no se llamaría patata. Una señora tortilla. En mi vida he hecho yo una tortilla patata. Mira, mira, mira. ¡Wow! Me ha salido bien, ¿eh? No está mal. No está mal. Una patata rebelde, pues, lo tiene cualquiera. Mira, ¿ves? Ahí. Mira. La guinda del pastel. ¿No? Como una cereza, ¿no? Claro. No hay cereza, pero hay una patata. ¿Eh? Dale un like si os ha gustado y os suscribís. Bueno, no, muchos. Les enseñaré a hacer más tortilla de patata. ¡Au! Me ha quemado. Mira, pero que... Es que estoy contento porque es la primera vez. ¿Eh? Coge. Voy a hacer lo mío. Ah. Que... Que la le dice que va a hacerse su comida. Que no quiere ni especialidad de la casa. No, que me voy con Eric a comer en su casa. Es que no sale escaso en el canal. ¿A dónde te vas? La casa de Eric a comer. A comer. ¿Qué te vas a hacer? Pues voy a hacer una tortilla con pan. ¿Una qué? Una tortilla con pan. Ah. Ahí hay un poquito de socarraet. ¿No quieres socarraet? Es un poco. Y nada. Y esta sartén está más rallada por ocupar esto. De hacer así. Que tendríamos que usar el de madera. Pero no sé. ¿Por qué no? Cago en la madre. Mira, perro. Mmm. Te ha salido una tortilla. Es bueno. No está mal, ¿eh? No está mal para ser mi primera vez. Ya, qué pesado. Bueno, pues esto. Está bien agarrado. ¿No ves? Si se cae el mortero así. Es que... Está triado. Pero si se queda plantado, es que está bueno. Pero da igual. Aún hay un poco de aceite. Le voy a acabar de echar el aceite. Y seguiremos viendo. Y entonces subirá un poquito más. Entonces tenemos una salsita para la tortilla de patatas. Que no puede faltar. Una yoli con una tortilla de patatas. No puede faltar. ¿No ves? Ahí está la margarina. Yo creo que la lista ha bajado un poco. Y eso. Quítalo. Quítalo ahí mismo. Te has pasado. Un poco. Es que no gastamos de eso nunca. No teníamos para hacer rebanadas de... De pan. De pan. Tostado con... Con mermelada. Pero para freír no solemos gastar. Hay gente que sí. Que suele gastar eso. Y yo digo, ay madre que no hay aceite. Y hoy está todo cerrado. Hoy el mercado está cerrado. Y no hay un supermercado. Y yo digo, a mí no me gusta pedir nada a los vecinos. Me he acordado y digo, uy, pero si tenemos margarina allí. Y eso, hay gente que lo falta para freír. Y entonces, pues mira, nos ha venido de pezlas. Bueno, vamos a comer y en la mesa despedimos el vídeo. Bueno, cositas. Yo ya he empezado a comer. No ni me he acordado ya desde grabar. Aquí la bombilla está se ha fundido. Así que... Así que Diana ya la pondrá, ¿no? Sí. Acaba lo de decir. Hombre, yo no voy a tocar eso y que se me caiga. ¿Qué? ¿No? No, no. ¿Para tú tienes excusa? Claro. A mí a mí le gusta. Es que tortillita más bien hecha, ¿eh? Mira qué pesado es con la tortilla. ¡Come! Bueno, pues cositas bonitas. Aquí despedimos el vlog de hoy. Y mañana más, ¿no, Diana? Mañana a veces ya me pongo yo en más. Porque no va a comer ni a Yoli porque lleva ajo y tiene la chipa un poco... Aún no. Así, así, así. Así, así, así. Así, así, así. Y eso. Eso y un bizcocho. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo. Esto es épico. Eso hay que grabarlo. Su hermana ayudándole a su hermano. No, ayudándole no. Le ha dicho directamente, ponle las olivas aquí. Y su hermana lo está haciendo sin rechistar. ¿Y eso qué? Te hemos pillado. Qué lástima no haber grabado un poquito antes. Venga, adiós. Adiós. Te has ido. Gracias por ver el video.